No entiendo por qué nos odias tanto, tía Charo. ¿Por qué nos quieres hacer daño? Me lo decía siempre al corazón, que todo tiene una explicación. La libertad no estaba solo en mi imaginación. Ahora sale el sol para mí y todo tiene sentido. Soy lo que fui, soy, 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 soy yo. No entiendo por qué nos odias tanto, no entiendo por qué nos odias tanto, no entiendo por qué nos odias tanto. Gracias.